Tuvimos la confianza, tuvimos la energía necesaria, aprobamos un poquito el tercer cuarto, pero bueno, gracias a Dios, a lo último pudimos apretar un poquito y ganar. Lo importante no es la diferencia, sino lo importante que hemos ganado. Sí, y que se va con la ventaja ya psicológica a Puerto La Cruz de tener un juego adelante independientemente de lo que suceda mañana. Sí, bueno, mira, ya ahorita nos queda disfrutar de este triunfo, pero igualito mañana venimos con todo, porque seguimos pensando que cada partido es importante, ya obtuvimos esto y mañana también sigue siendo importante.